Ahora trajeron a Pepe Guilar Está padrísimo esto Qué cool Ok, ya pasó suficiente tiempo Le voy a decirle que no tengo ¿Qué me teniste? No, 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 no No, 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 no ¿Tienes tiempo para el amor? ¿Estás enamorada? Aparte de tu carrera Yo estoy súper enamorada Estoy muy enamorada de... Hola amigos Les cuento que aquí seguimos promocionando El sencillo de besos Desde tempranito Dando entrevistas Estoy muy contenta Pero miren Quiero que vean Mi mitad de mi outfit Todo muy bien, ¿no? Pero quiero que vean la otra mitad